Primera de Samuel 27 David entre los filisteos Digo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Bueno, se levantó pues David y con los seiscientos hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad, y moró David con Aquis en Gad. Él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, a Inoam, Jezrelita y Abigail, la que fue mujer de Naval, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva, de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, se ha me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Ciclac, por lo cual Ciclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, un año y cuatro meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jesritas y los amalecitas. Porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va al sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida a hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Nehueb de Judá y el Nehueb de Jeramel o en el Nehueb de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniese en Agat, diciendo, No sea que den aviso de nosotros y digan, Esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía David y decía, Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Amén.